Saludos queridos amigos, bienvenido a un capítulo más de Team Profi Academy. En esta ocasión, cierre de semana, vamos a buscar las oportunidades que nosotros encontremos. Siempre revisando que el porciento sea el que nosotros buscamos, porque la mínima cosa hace tener problemas. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuenta con eso. Nunca le de muchas vueltas a las operativas. Ustedes buscan las oportunidades y ya. Listo. Nunca dale mucha larga al problema. Entonces vamos a observar. Si me da tiempo, tomaría aquí más o menos. Bueno, bueno, ya yo veo que aquí me mechó. Esta zona, ¿verdad? Siempre ser observadores. Siempre ser observadores. La mínima cosa permite ganar dinero. Está muy cerca de la zona, pero me gusta. Miren cómo devolvió. Nosotros podemos un canal enfocado donde puede estar la fuerza. Aparentemente seguir tomando movimiento a la baja. y podemos tomar una oportunidad. Ok. Uf, qué rápido. Vieron qué agresivo se movió. Pero respetó la zona. Entonces aquí nosotros vamos a ver qué más hay por aquí. Lo que queda está muy lejos, en verdad. Por ahí sería la idea. Estos son resistencias, soporte, zona de venta, zona de compra. Hay muchos factores que debemos identificar como hacia dónde va el mercado. Si fuera, por ejemplo, yo operando normal, normalito, ¿verdad? Yo pudiese esperar. No sé si muchos se acuerdan que a los 40 segundos todas las velas, dependiendo de dónde esté mercado. Por ejemplo, ahí en los 40 una venta. Y por lo general, ¡Wow! Eso no falla. Pero no en todas las velas funciona y como nosotros lo hacemos para señales y trabajar en conjunto, yo me cohibo a utilizar otras herramientas que tenemos en el en el método. Entonces vamos a esperar a ver. Yo puedo cambiar en verdad, pero si sigue tomando esa fuerza, esa fuerza, yo espero aquí una reversión en esta zona aquí. Creo que sí que se puede esperar esa venta. El SSI está un poquito sobregirado en verdad, pero no importa. Porque aquí, por ejemplo, yo hubiese tomado una venta, pero en en lo que son los soportes, que es lo que estamos trabajando, es donde yo siento que podemos apalancarnos un poco. Que podemos, si se dan cuenta aquí, fue el cuerpo de la última vela, que también podemos tomar en cuenta eso, el cuerpo que tienen esas velas, donde tenemos aquí como un soporte. Esas velas tienen su fuerza. Yo personalmente marqué estas líneas con el objetivo de esperar que haga un rebote, porque en verdad eso es lo que nosotros esperamos, un rebote, que a veces la fuerza de mercado no no permite aguantar. En esto hay que ser paciente, porque en que sea algo de cinco segundos, como siempre le he dicho, no significa que porque tiene cinco segundos, nosotros vamos a cerrar a cinco segundos. Eso es algo que hay que tener pendiente. Siempre que esta zona la topa, siempre hay una devolución. Eso es muy importante tener en cuenta. Hasta cierto punto podemos utilizar estas líneas. Entre más la usemos cerca de la zona, obviamente menos fuerza tiene, porque ya cuando topa y pasa esa línea, comienza a tener más fuerza, por eso rompió este punto anterior, lo rompió aquí. Este fue el que marcó y siguió en esta zona, mostrando más fuerza. Nosotros vamos a esperar que se formen unas cuantas velitas. si me forman más velas lejos de esta, yo pudiese tomar esta referencia. Cuando no sientan que tengan claridez o estén claros de lo que estén haciendo, siempre o simplemente operar, porque eso es lo que hacemos. Por ejemplo, aquí yo me atrevería a tomar una compra en esta zona. vamos a esperar. Nosotros podemos operar siempre la misma divisa, simplemente esperar y si rompemos el presupuesto pautado, simplemente cerramos. Esas cosas son muy importantes a la hora de hacer un trading. Que muchos quieren como que obligatoriamente se dé lo que ustedes dicen y si fuera así no tuviesen ninguno billonario. Entonces, por lo general nosotros tenemos un margen de ganancia. Tenemos un margen siempre. Creo que cerramos ahí. Excelente. Entonces, nada, cerramos bien la semana, estamos a 96. Si se dan cuenta, a veces el crecimiento aparente ser algo agresivo como constantemente y es simplemente mantenerse. Cada semana hemos ido trabajando, subiendo el capital. Se ve a veces como si no hubiese movimientos o como si no hubiese un beneficio, pero realmente si lo hay porque ese número no puede subir si tú no estás ganando. Como trabajamos a dos, te vi en qué topo hay aquí en esta zona y la rechazó. Por lo general, como le digo, esperamos, esas líneas no están ahí por estar. Cada vez que topa, una vela por vez. Y entre más cerca estamos de la zona de las velas, menos fuerza. Y cada vez, yo le voy a ir mostrando, no lo voy a saturar, pero eso, eso, eso se puede seguir trabajando, usando, usando, y eso es casi infinito. Porque esos son movimientos naturales de mercado, que por lo general, como trabajamos en binaria, los grandes accionistas no toman en cuenta ese tipo de cosas para, por ejemplo, entrar una venta de un millón de dólares por una fracción, eso no funciona así. Entonces, por eso es que lo que hacemos trading, que trabajamos también con trading, tenemos la facilidad de ganar cientos y miles de dólares, que quizá para un negocio tan ambicioso como este, no es nada. Entonces, nada. Seguimos aprendiendo, se despide su servidor y nos vemos en otro capítulo. Y, si quieres pertenecer a este copy, lo único que tienes que hacer es ir a donde está la descripción de este video y dejar tu nombre y correo electrónico acá en esta página de Team Profit Levels. Ahí vas a poder colocar tu nombre y tu correo electrónico y por ahí te vamos a estar avisando cuando estaremos recibiendo más personas para el copy. Como les digo, van a tener que cumplir algunos requisitos para entrar al copy porque ahora es totalmente gratis, pero vamos a tener un cupo limitado de personas. Ok, así que nos vemos en un próximo video. Bendiciones.